Si tú tienes un calentador solar arriba de tu casa, arriba de tu propiedad, si tú tienes ya lo mejor en tu negocio algún panel solar para evitar estos cobros tan grandes de las compañías eléctricas en una factura, etcétera, 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 bueno, ¿por qué no ponerle paneles solares a un vehículo? Bueno, pues bueno, ok, muy pronto, muy pronto seguramente van a salir los nuevos carros con paneles solares, obviamente me refiero a los carros eléctricos. Carro eléctrico con paneles solares en el techo saldrá pronto a la venta. Antes de ver este video, suscríbete en caso de que aún no lo hayas hecho, activa la campanita, y recuerda que en la descripción hay links que podrás consultar para conocer más a esta comunidad que estamos formando, déjanos tus comentarios, comparte este video entre por lo menos 10 amigos o familiares y regalanos tu like. Los paneles solares del auto están ubicados bajo laca transparente en toda la superficie superior. Los desarrolladores afirman que, en condiciones ideales, este vehículo eléctrico podrá viajar hasta 20.000 kilómetros por año. La compañía holandesa Lighthara ha abierto un pedido anticipado para el vehículo eléctrico One, que podrá viajar hasta 725 kilómetros con una carga de batería. Una característica distintiva del nuevo automóvil, cuya producción a pequeña escala está programada para comenzar en 2020, son los paneles solares, gracias a los cuales el automóvil puede reponer la carga de la batería. Los proyectos de carros solares, diseñados para conducir en vías públicas, existían antes, pero hasta ahora ninguno de ellos ha sido llevado a la producción en masa. El principal obstáculo para la implementación de proyectos fue la baja eficiencia de los paneles solares y el alto consumo de energía de los motores eléctricos. Algunas características ahora, los desarrolladores de Lighthara afirman que los paneles solares de sus vehículos eléctricos son bastante efectivos, en condiciones ideales, pueden cargar las baterías del automóvil en una hora suficiente para 12 kilómetros. Los paneles solares del auto están ubicados bajo laca transparente en toda la superficie superior del automóvil. Los desarrolladores también afirman que, en condiciones ideales, debido a la energía solar excepcional, un vehículo eléctrico podrá viajar hasta 20.000 kilómetros por año. La capacidad de la batería de la máquina no está especificada, pero para reducir el consumo, los desarrolladores han hecho que la carrocería del automóvil sea aerodinámica. Además, muchos elementos del cuerpo están hechos de materiales ligeros, incluida la fibra de carbono. El automóvil admite una carga rápida de 60 kilovatios y puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 10 segundos. Por el momento se desconocen otros detalles sobre el nuevo auto. El costo del vehículo en pre-órden es de 149.000 euros, y para recibir uno de los primeros 100 autos, el prepago será de al menos 119.000 euros. La entrega de los primeros automóviles a los clientes está programada para principios de 2021. Aunque carece de paneles solares en el techo, los autos Tesla ya han acaparado el mercado de los vehículos eléctricos. Además, tienen la ventaja de tener una tecnología probada, conducirse solos y ofrecer precios considerablemente más bajos que los de LightR. Descubre en la descripción de este video los links de Amazon en donde podrás adquirir artículos para tu vehículo, así como otros enlaces que serán de tu agrado, suscríbete, comparte este video y déjanos tus comentarios, siempre son bien valorados y nos encanta leerlos. ¡Gracias!